Hola de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de cómo usar un Octabox de 120 y un Octabox de 95 de Compradía Estudio. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha tratado la vida? Esta es una segunda entrega del video que les había comentado de cómo usar el Octabox de 95 y el Octabox de 120. Y estamos con Katy aquí. Hola a todos. Hicimos una sola puesta de luz, más que todo para hacer la comparativa de hace dos videos. La pestaña la tienen acá para que vean el primer video como lo hicimos con un solo Octabox. Y también la pestaña la tienen acá rara para que vean como hicimos la segunda puesta, la misma puesta, el mismo fondo, todo igual. Pero con dos luces del Octabox de 95 y el Octabox de 120. En esta ocasión vamos a mover las luces, vamos a jugar un poco más con la posición, donde las ubicamos, etc. Para darle un aire distinto a la fotografía. Vamos a usar los mismos equipos, el mismo fondo, el mismo vestuario para que vean cómo cambia. Y vamos a hacer una comparativa de foto primero, esta es la foto segunda y esta otra foto que tiene un poco más de acuerdo. Terminamos ya la foto, la ubicación ya la vieron cómo están los Octas. Es cuestión de ir jugando, podemos hacer un montón de puestas de luz que le van a dar un carácter muy diferente. Aquí parecería que están como cuatro o cinco luces simultáneamente. Ya les voy a mostrar. Entonces, bueno, ya la van a ver en digital, incluso en Instagram, para que puedan verla mucho mejor. Pero ahí parecería que hay algunas luces. O sea, les diría quizás... Eh, perdón, le golpeé al trípode. Pero, por ejemplo, aquí, si ven el mouse, no ven, aquí, aquí está la luz. Por ejemplo, parecería que hay una luz que está de fondo para ese degradé. Luego parecería que una luz viene de este lado, que sí existe. La luz que viene desde arriba, hay una luz que quizás viene de este lado y una frontal. Segunda puesta de luz, bueno, de hecho ya sería tercera. Hicimos el modo L, hicimos esta puesta que está en este momento, que ya vieron la foto. Y vamos a hacer una puesta de luz extra, utilizando los mismos octavos y los mismos flashes. Entonces, ambos están a potencia de uno, la única diferencia que verían como que si variaría la potencia entre una y otra es por la distancia. Recuerden que hay una ley que pueden investigarle en Wikipedia, no la voy a explicar porque es muy tedioso. Pero se llama la ley del cuadrado al inverso, que básicamente es la mayor distancia menos potencia y la menor distancia más potencia. Pero hay un cálculo por ahí. Vamos a hacer otra puesta extra de luz. No tenemos ninguna luz frontal, tenemos esta luz lateral que está un poco perpendicular. Te le va a dar obviamente la iluminación a esa parte del rostro y parte del brazo también. Esto también está siendo una luz muy parecida a esta, salvo que tiene una dirección un poco más posterior. Por lo tanto vamos a tener un degradé o unas sombras dirigidas hacia acá. O sea, tenemos luz aquí, sombra, luz aquí, sombra. Y esta parte de aquí también va a ser un poco sombreada. Ese es el truco, vamos a darle un volumen muy grande al cuerpo en la posición en la que está Kate. Cuando yo estoy haciendo la fotografía desde este ángulo, es decir, frontal totalmente allá, voy a tener un contraste de acuerdo a donde estoy parado. Pero si por ejemplo yo me muevo un poco a este lado, hago la fotografía desde aquí. Es decir, que la iluminación que yo estoy viendo desde este lado no va a ser la misma. Cuando vengo para acá la iluminación va a ser un poquito más frontal hacia ella. Lo único que hago con Kate es decirle que siga la mirada conmigo. Y aquí hay la foto desde acá. Y también cuando sigue la mirada, obviamente el rostro va a girar un poco hacia acá. Por lo tanto, esta es la luz que le va a pegar en el rostro. Pero el resto del cuerpo se mantiene. Ese es el truco también. Podemos graduar el contraste moviéndonos izquierda a derecha. Si quiero más contraste me iré más acá para que tenga más sombra. Pero si quiero menos contraste voy a moverme un poco hacia la izquierda y hacer la fotografía desde ahí. Vamos a ver qué tal nos sale esto. Voy a moverme un poco y hacer la foto desde acá para tener menos contraste. Vamos a hacer una comparativa de lo que estuvo acá y de lo que está aquí. Bueno, viniendo a la mesa de edición, recomiendo Masego que he escuchado hace poco tiempo. De hecho, una música muy buena para editar. Bastante relax. Abrimos Photoshop. La primera foto que les había indicado decía que parecía que había muchas fuentes de luz. Y si nos podemos fijar, vamos a coger la herramienta de manito. Parece una luz que está de fondo, primero. Está bastante vagán, bastante chévere. Tenemos la luz lateral derecha hacia la modelo, izquierda hacia nosotros, que está por este lado. Tenemos la luz que venía desde arriba. Tenemos la sombra que les dije en el centro. Y parece que tenemos aquí también una puesta de luz también, que está bastante interesante. Tenemos una figura bien formada. Hay un molde de volumen que está bien hecho. Se nota, se ve casi tridimensional la imagen. Y eso es lo interesante. No tiene absolutamente nada de edición. Estamos en F9, en 1 sobre 160. ISO 100, 24-70. Para el próximo video, advertencia. Vamos a hacer la primera prueba de la Sony A7 III. Con el lente Tamron. Nuestro lente Tamron Premium. Aquí solamente voy a subir un poco la exposición. Más 20. Y ahí está perfecto. Luego ya vamos a la edición. Vamos a la segunda foto, a la segunda puesta que hicimos. Que eran las luces prácticamente cenitales. Aquí está. Casi cenitales, eran perpendiculares. Tenemos otra puesta de luz interesante. Si esta luz, por ejemplo, la que está en la derecha, hubiera estado más desde atrás hacia allá. Aquí habríamos tenido solamente un haz de luz. Que nos iba a dar como un perfil. Y no nos iba a dar esta lucecita que nos dan en el pómulo. La sombra que nos genera aquí en la pierna incluso. Sobre todo, se ve bastante bien. Y nosotros fuimos un poco a la izquierda. Justo como ven en el video. Para que se dé esa sensación tridimensional también en esta foto. Bastante bien lograda. Cualquiera de las dos funciona. Si ven aquí el fondo, no tiene el mismo degradé que tiene este de acá. Porque las luces no están apuntando hacia el fondo. Por lo tanto, no se ve de la misma manera. Estas fotografías se van a procesar. Si quieren ver las ediciones de las fotografías, dejen su comentario. Compartan el video. Recuerden que es muy importante que lo compartan. Para poder subir las partes de edición de estas fotografías. Sin más que decirles. Creo que eso sería todo. Aquí en la segunda foto tenemos un F9. Uno sobre 160. ISO 100 en 70 milímetros. La primera está en 70 milímetros también. Tenemos una foto en plano americano. Vamos a hacer una edición. Bastante simple la verdad. Porque la foto ya está hecha. Mucha gente me preguntaba. Si hacía mucha edición. La verdad no. Si es que ven mis fotografías. Casi todo está hecho ya desde la toma. Lo único que hago es ya ajustar un poco control de balances negros. Esas cosas. Pero edición en sí. Como que no. Tenemos casi la puesta hecha. Solamente aquí esta temperatura de color que acabo de manipular. Y yo la dejaría prácticamente ahí. Está hecha la foto. Eso es todo. Volvemos a estudios. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal. De seguir las redes sociales de Kate. Que te pueden encontrar como. Kata Yumba Munker. En la descripción del video les dejo toda esta información para que vean las fotos. Cómo quedaron las fotografías finales. Aunque no hay mucha variación con las fotografías que se capturaron. Pero es eso. Dejen su comentario en la cajita de comentarios. Y denle su like manita arriba y compartan. Nos vemos en una próxima ocasión. Soy Tani Yanberla. Y Katerin Munker. Adiós. Adiós. Bueno, ¿cómo están? Llegamos ya. Estamos en la locación de Mojanda. Vamos a hacer una fotografía ahí. Mirenla. Está Kate. Vamos a utilizar el Octa 95 que lo tienen ahí. Y voy a utilizar nuestra querida ahora Sony A7 III que la tienen ahí. Utilizando el adaptador Sigma para que pueda enfocar de manera automática también. Y vamos a utilizar nuestro lente Tamron 24-70. BC 2.8. La consigna es la siguiente. Kate va a estar ahí acostada. Y vamos obviamente a dar un entorno con todo lo que hay el pajonal que está ahí. Y el bolsito también que tiene un poco más de relación con todo lo que hay en el ambiente. Es como que se relaciona mucho por el tono y por la textura que tiene. Fuera de eso, lo único que vamos a hacer es usar un solo flash. Vamos a ir ahí graduando un poco la iluminación. Y jugando un poco con la distancia focal. Pero es como muy cerrado hacia ella. Y ella va a estar un poco acostada. Van a ver ahí la foto. Realme saber a la foto. Realme saber. Realme saber a la foto. Realme saber de todas las cosas. Realme saber. Realme saber. Realme saber.